Mauro Ponce. Mauro, ¿de dónde son? De San Rafael Mendoza. Muy bien, ¿y han venido a participar una vez más o ya habían venido? Es la primera vez, bueno, con ganas de volver si Dios quiere, ya con más tiempo, venirnos un poco más preparados porque sabemos que el viaje es muy largo y es muy cansador, son varias horas, pero bueno, importante que llegamos bien, estamos contentos y lo estamos pasando muy bien. Contanos sobre el chiche que trajiste. Bueno, este auto me lo regalaron a mí en el año 2005, sí, es un Citroën 13B, el montaje de Asam M28, modelo 73, bueno, no estaba en estas condiciones, se empezó a armar, como todos los citroneros, empezamos de a poco, el color original era el rojo vermellón. María Belén Funes. María Belén, ¿de dónde son? De Córdoba, capital. ¿De capital? Bueno, ¿y qué los trae por acá a este nuevo encuentro Citroën? Este nuevo encuentro y bueno, nos traen las ganas de estar acá unos días con los amigos citroneros, de compartir, de que nuestro auto comparta con otros autos también, de divertirnos. ¿Y cómo nace esta pasión por el Citroën? Bueno, nace en realidad de la mano de Jorge, que siempre le gustó un Citroën y estábamos pensando en hacer un viaje hace unos dos años más o menos, un poquito más de dos años, y se nos ocurrió comprar un Citroën ya pensando en un viaje por Latinoamérica, así que bueno, lo compramos en marzo y en enero del año siguiente nos fuimos de viaje. ¿A dónde? Contame el recorrido. Bueno, salimos de Córdoba el 21 de enero del 2012, fuimos hasta Catamarca, de ahí cruzamos para Chile, hicimos Perú, Bolivia, Perú de nuevo, Ecuador, Colombia, de ahí cruzamos a Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y México. Y Cuba, que fuimos nosotros, pero el auto se quedó en México. Está muy bien. Bueno, pero el Citroën tiene aguante, Jorge, ¿o no? Sí, tiene aguante, sí, sí. Digamos, lento en algunos momentos, mucha montaña, cruzamos, pero no, pero seguro, siempre adelante. Es una de las características de este auto, ¿no? Que tiene la capacidad de llegar a lugares donde algunas 4x4 no pueden incluso. Sí, la verdad es muy fiel. Hemos estado a 5.000 metros de altura, nieve, bueno, todos los climas y ningún problema. Y encima, actuando, me decían. Sí, el auto es el escenario de los títeres, hacemos funciones de títeres y el auto es el escenario de los títeres. Federico Alacino. Federico, ¿de dónde sos? De Córdoba, capital. De Córdoba. Bueno, hablanos de tu auto, que es uno de los tantos chiches que tenemos acá. Bueno, es una furgoneta modelo 78, 3CB, la tenemos hace como 7 años ya, y este es como el cuarto cambio de look que tiene, la hemos pintado ahora hace 15 días. Y bueno, la idea es ponerle un poco de color, que no sea un auto igual que el resto y que sobresalga, a la gente le gusta. A ver, digo, la proyección de tu arte en este vehículo, ¿de qué tipo ha sido? Mirá, yo soy artesano, en lo personal no soy pintor, habitualmente lo han intervenido a otras personas que se dedican a eso. Nosotros con mi señora estamos preparándolo, si todo va bien, el año que viene queremos salir de viaje en el Citroën, así que, bueno, como una expresión también de lo que es la alegría de estar vivo, que el auto transmita ese color también, ¿no? Y del momento que están viviendo. Y del momento, sí, exactamente, exactamente. Y del momento, sí, exactamente.